El marco de los Juegos de Río Negro en Acción, que es nuestra instancia local que vamos a realizar, que va a ser clasificatoria para una instancia zonal y que luego eso llevará a la instancia provincial y algunos de esos que ganan esa instancia provincial son los que viajarán a los Juegos Evita en las categorías en las que Evita contempla. En realidad esto está programado y pactado para que se comience el día lunes. El día lunes 13 comienza en horario escolar, a partir de la mañana, 9 de la mañana, tenemos los dos gimnasios afectados a esas actividades. Hemos solicitado a educación, le hemos enviado y también a las escuelas que hemos logrado comprimir la jornada de las actividades, va a ser solo una semana para que no dificulte el funcionamiento de las clases, el normal funcionamiento de las clases, pero le pedimos un poco de paciencia en esto porque esto implica la suspensión de clase, los que se inscribieron en las actividades, me parece que tenemos que respetarle ese espacio que se han podido comprometer con estas actividades y dejarlo que se desarrolle normalmente porque hay mucha competencia, en el día hay, probablemente tienen más de un evento deportivo durante el día, así que van a estar afectados durante todo el día, a partir del lunes hasta el día viernes. Bueno, en principio el lunes arranca en horas de la mañana, a las 9, ¿qué es lo primero que se va a jugar? Bueno, nosotros tenemos programado para el día lunes, muy temprano en la mañana, 9 de la mañana, en el polideportivo se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con las actividades de handball, programadas en handball, y en el gimnasio municipal, vamos a arrancar un poco más tarde, a partir de las 12, se va a programar todo lo que son las actividades de volei. Bueno, el cronograma de las actividades está un poco relacionado para que las propias escuelas y los propios profesores, que son los que inscribieron a los chicos, no se les superpongan las actividades y tengan que estar jugando en un gimnasio y jugando en el otro en simultáneo. Entonces, bueno, hemos tenido que contemplar esas dificultades, por eso que requerimos de ambos gimnasios funcionando a la vez en simultáneo y coordinarlos bien para que no se superpongan. Sí, lunes arranca entonces con un poco de volei y otro poco de handball. ¿Qué pasa el martes? A partir del lunes comienza volei y handball y durante todos los días, hasta llegar el día jueves, tanto volei como handball, tanto volei como handball se va a desarrollar de lunes hasta jueves y ahí se culmina con esa actividad. En simultáneo con eso, el día viernes se va a desarrollar en el gimnasio municipal el día viernes 17 en el gimnasio municipal a las 9 horas, ahí vamos a recibir a aquellos chicos que se inscribieron en ajedrez y bueno, se va a desarrollar toda la instancia local el día viernes. El mismo día viernes en la pista de atletismo se va a desarrollar a partir de las 11 horas toda la instancia local de aquellos chicos que se han inscrito en atletismo. Y bueno, también estamos programando que el día viernes también le vamos a dar inicio a la instancia local de la parte comunitaria de los juegos en relación al fútbol y ahí le vamos a programar algunos partidos que van a iniciar el día viernes y culminarán en el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!